Música Dime de ti lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Dame tu calor, yo no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti Tus besos sabor a miel Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Dime de ti lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Dame tu calor, yo no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti Tus besos sabor a miel Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no te llevo mucho Dame, porque te llevo muchas gracias Tienes malos, que tú eres la única estrella Dame, que te llevo mucho ¡Suscríbete al canal!